Sean bienvenidos todos los seres conscientes que nos acompañan. Hoy queremos tratar un tema sobre el que nos parece muy importante hacer una reflexión más profunda. Quédense con nosotros, esto es Más Consciente. La basura electrónica representa actualmente el flujo de desperdicio con mayor crecimiento en el mundo. Las Naciones Unidas lo califican como un tsunami de desechos que implican un alto costo para el medio ambiente. El problema es que constantemente se desechan múltiples equipos electrodomésticos. Refrigeradores, microondas, pantallas, aires acondicionados, computadoras, impresoras, teléfonos, baterías y muchos otros más. Esta situación es más grave en regiones altamente consumistas, donde las personas tienen la posibilidad de reemplazar sus equipos cada vez que aparece un modelo nuevo o empiezan a fallar los que ya poseen. A esto se le llama actualización tecnológica, una necesidad creada en la que solo las grandes industrias salen ganando. Aunque en los basureros y centros de acopio algunas personas se dan a la tarea de desmantelar equipos para rescatar los materiales reutilizables, como el cobre de los cables, los chips de los circuitos o algunos metales preciosos. El problema es que muchos de estos dispositivos electrónicos quedan sin ser aprovechados y sus materiales contaminan múltiples ecosistemas. Incluso en lugares donde se establecen centros de recuperación de esos materiales, se han encontrado niveles elevados de metales pesados en el polvo de los caminos. Ante este problema, una solución posible es la llamada economía circular. Bajo este esquema, los bienes se producen, se consumen, se reciclan, se vuelven a producir y se vuelven a consumir, entrando en un ciclo de vida circular. También es necesario establecer una regulación adecuada para el sector del reciclaje, proporcionando instalaciones seguras y condiciones laborales dignas para los trabajadores. Aunque es indispensable ir un poco más allá, ¿cómo podemos incidir para que las empresas reduzcan sus prácticas de obsolescencia programadas? Sin duda, se trata de un problema que solo una sociedad más consciente podrá enfrentar y resolver. Una sociedad que esté dispuesta a cambiar su mentalidad y reestructurar el modo de producción y vida actual. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa más de Más Consciente, donde buscamos construir conciencia a partir del diálogo. Yo soy Juan Fontalbo y me complace presentar a mi compañera La Conciencia. Hola, Conciencia, ¿cómo estás hoy? Hola, Juan, qué gusto saludarte. Hoy me siento angustiada por la cantidad de artículos electrónicos que los humanos generan en tiempo récord y que contaminan el ambiente de forma nunca antes vista. Pero sobre todo, estoy muy contenta de estar contigo y con nuestras invitadas. Qué bueno, Conciencia, que nos acompañas. Es un gusto. Pues bien, yo quisiera comenzar presentando a las invitadas que están hoy con nosotros. Primero voy a presentar a la bióloga Patricia Santos Rodríguez. Ella es coordinadora ambiental en la recicladora de Airways Group, con más de 13 años de experiencia en el manejo de residuos peligrosos, residuos de manejo especial, especial. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. También nos acompaña la trabajadora social Adriana Martínez Saldaña, coordinadora de vinculación social y comercial de la recicladora de Airways Group, con tres años de experiencia en campañas de reciclaje y gestión ambiental de residuos de manejo especial. Hola, Adriana. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlas aquí con nosotros. Y bueno, como sabrán, hoy vamos a enfocar nuestro programa en un tema que es preocupante, que es interesante, pero del cual debemos sin duda ser más conscientes. Ese tema especial es el manejo de los residuos electrónicos. Y bueno, yo quisiera comenzar con Patricia. Si nos pudieras explicar, por favor, si hay alguna diferencia entre llamarlos residuo, residuo, basura, desechos, ¿cuál es la forma correcta en la que deberíamos llamarlos? Sí, mira, pues sí es como un abismo totalmente decirle o basura o un residuo. Cuando hablamos de basura, es algo que vamos a desechar, ya no le vamos a dar una segunda oportunidad de una vida útil. Entonces, es algo completamente que vamos a desechar y no lo vamos a volver a usar. Sin embargo, cuando hablamos de un residuo, es algo que podemos volver a reaprovechar. Entonces, en este caso, lo correcto es decirles residuos electrónicos porque vamos a volver a utilizar algunas partes que nos son útiles para volverlas a reincorporar a un nuevo proceso productivo. De acuerdo. Muy bien. Entonces, residuos totalmente. Bueno, entonces, a partir de aquí, residuos. Residuos electrónicos. Bien. Adriana, ¿qué son los residuos electrónicos en particular? Bueno, los residuos electrónicos son todos los que tuvieron su vida útil mediante la energía eléctrica. Ok. Muy bien. Muy claro. Muy contundente. ¿Conciencia? Sabemos que el desarrollo tecnológico permite realizar muchas actividades en forma fácil y rápida. Pero el acelerado consumo de bienes y servicios de las últimas dos décadas ha provocado un gran problema de basura, de residuos, en especial de residuos electrónicos, también llamada e-waste. Adriana, ¿qué hace de e-waste group para mitigar este problema? Bueno, nosotros en e-waste group nos dedicamos a reciclar electrónicos y eléctricos para tratar de disminuir la contaminación, conservar los recursos naturales y, sobre todo, fomentar un futuro sostenible para todos. Pues bien. Algo que nosotros nos hemos estado inculcando en este programa es el asunto de ser más consciente. Y creo que muchas veces somos más conscientes cuando nos damos cuenta de la magnitud del problema. Entonces, Patricia, yo te quisiera preguntar, ¿por qué las personas deberían preocuparse del impacto que generan los residuos electrónicos? Bueno, son como varias cosas, ¿no? Y tenemos que ver como manera global. Si nosotros nos enfocamos a solamente ver como por algo, entonces nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, estamos en un movimiento en donde todos debemos de ver cómo perjudicamos a todos los demás que nos componen nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros acechamos de manera incorrecta un electrónico, por ejemplo, estamos hablando de suelo, estamos hablando de cuerpos de agua, lo que va a pasar es que estos residuos con el tiempo, cuando llueve, con la interperialización, el viento, va a provocar que se desprendan ciertas sustancias que vienen en esos componentes. Básicamente, metales pesados. Estamos hablando de mercurio, plomo, cromo, cadmio y podemos hacer una lista enorme de todos aquellos metales pesados que se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegan a un ecosistema, por ejemplo, a un río? Se empiezan a alixiviar hacia el agua, después llega la planta, la alguita que está ahí, consume ese plomo, después va el pececito, consume la alga y después llegó yo, llegamos nosotros, consumimos al pez y nos estamos consumiendo el plomo, el cromo y todos los metales pesados que llegaron a ese cuerpo de agua porque dispusimos de una manera incorrecta esos residuos. Entonces, esa es la importancia. Si te das cuenta, es como toda una escalerita en donde todos estamos afectados. No simplemente los seres humanos, sino también todos los ecosistemas del medio ambiente. Es súper importante lo que tú mencionas porque generamos muchísimo residuo electrónico y, bueno, según la ONU, el mundo generó más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos en 2018 y solo una pequeña porción fue reciclada correctamente. En 2022, 13 países de Latinoamérica y el Caribe aumentaron su consumo electrónico en un 49%, pero los residuos que resultaron de ahí, de este consumo no se gestionaron bien. Adriana, ¿cómo podemos como humanidad gestionar los residuos electrónicos de forma responsable? Bueno, lo más importante es depositarlos igual en un centro de acopio que tenga todas las autorizaciones ambientales para poder a una correcta disposición final. Más que nada porque una vez que son ingresados ya sea un centro de acopio o en este caso cuando nosotros acudimos a alguna recolección con los vehículos autorizados incluidos en nuestros permisos ambientales, ya nuestro equipo experto se encarga de segregar manualmente todos esos electrónicos. Posteriormente se clasifican y se almacenan para poder reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo y ya así evitamos toda la contaminación que comentaba mi compañera. Esa es la correcta manera de hacerlo. Comprendo. Pero, Patricia, ahora sí yendo un poco más específico para que nuestros oyentes puedan comprender mejor el asunto, ¿cuáles son los componentes de los residuos electrónicos que se pueden reciclar? ¿Cuáles son aquellos que dicen, ah, bueno, de esto se le puede dar una segunda vida para que siga dentro de los procesos? Sí, mira, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos aprovechando casi lo que es un 90% de los residuos. Ajá. Lamentablemente la normatividad ambiental, por ejemplo, nos impide reutilizar los plásticos por los componentes de flama que ellos contienen y son muy contaminantes igual al medio ambiente. Pero en general estamos reciclando lo que son materiales ferrosos, materiales no ferrosos, toda la tarjetería, circuitos integrados de los electrónicos y cables. Ajá. Entonces, te vas a dar cuenta, sí es como bastante lo que tratamos de aprovechar y lo único que en este momento no estamos aprovechando es el plástico por los contaminantes que te digo que tienen. Ajá. Pero es básicamente aprovechamos el 90% de un residuo que nos has entregado. Pues un 90% es algo bastante útil y, bueno, esperanzador también. Mucho. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, es un montón de cosas y efectivamente es bastante esperanzador. Y es que, bueno, los dispositivos electrónicos viejos son los residuos domésticos de más rápido crecimiento en el mundo. La agencia sanitaria de la ONU asegura que su desecho no regulado, pues como mencionaban ustedes, amenaza la salud de muchas personas, en especial de mujeres embarazadas y los niños. Esto, pues, nos indica que algunos componentes pueden ser más peligrosos que otros. Adriana, ¿qué materiales ahora no recolectan en e-waste y por qué? Nosotros no recibimos lo que son las lámparas fluorescentes, las pilas alcalinas y en la línea blanca, o sea, refrigeradores, centros de lavado y estufas. No los recibimos porque en nuestras autorizaciones ese tipo de residuos no están incluidos y no contamos con el equipo quizás para poder darles una correcta disposición final. Únicamente estamos enfocados en los electrónicos y eléctricos. Y bueno, hablando de todo este tipo de temas, pues recordar que el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje. Y bueno, ahora quisiera preguntarle a Patricia si en el marco de esta conmemoración ustedes hacen algún tipo de actividad de sensibilización. Generalmente lo que estamos haciendo es acudir a eventos de reciclatones. Se organizan estos eventos en donde tratamos de que las empresas, las autoridades estatales, municipales y la población en general acudan a entregarnos sus electrónicos para que puedan ser manejados de una manera correcta. Y como te decía al principio, no lleguen a los cuerpos de agua, a tiraderos a cielo abierto o a la esquina de tu casa. Generalmente es donde encontramos este tipo de residuos. Pero esa es la forma en la que tratamos de poner un granito de arena y invitar en general a toda la población. O sea, no nos limitamos a algún sector, sino que tratamos de que todo sea para todos y que todos puedan contribuir también para gestionar de manera correcta estos residuos. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora en estos tiempos somos ya un poco más conscientes de que la economía lineal pues es obsoleta y todos debemos contribuir a la transición de una economía más circular y agregar a la cadena de valor todos nuestros residuos para integrarlos a una microeconomía que se encargue de un tratamiento y reciclaje. Adriana, ¿nos podrías explicar un poco cómo apoya de e-waste a la ciudadanía para ser responsables de sus residuos electrónicos? ¿Tienen centros de acopio? ¿Pueden recoger a domicilio? Sí, tenemos un centro de acopio permanente aquí en la ciudad de Jalapa. Estamos ubicados en lo que es la zona de las trancas, la Conolia Moctezuma. Y en el caso de las empresas, manejamos lo que es el servicio a domicilio en los lugares donde ellos tienen sus almacenes. También en algunas ocasiones manejamos servicio a domicilio para las personas de la tercera edad o que se les dificulta llevar sus electrónicos, porque normalmente recibimos televisiones de las grandes y la verdad se les complica llevarlo. Y aún así hay muchas personas que están ocupando diversas maneras para poder darle la correcta disposición. Y siempre y cuando tengan ellos ahora sí la disposición de poder entregarnos a nosotros, pues también nosotros vamos, aunque no sea alguna empresa. De acuerdo. Pues es una gran labor la que realizan. Muchas felicidades. Gracias. Bien, ahora hemos llegado a una sesión muy especial de nuestro programa que le llamamos Pequeñas acciones, grandes cambios. Y es un momento especial donde le pedimos a ustedes, nuestros invitados y expertos, que puedan darnos recomendaciones, invitaciones, sugerencias, para que los oyentes puedan tener una mejor relación con el planeta. Y ya hoy en particular, te quisiera preguntar, Patricia, ¿qué puede hacer la ciudadanía para gestionar mejor los residuos electrónicos? Sí. Bueno, mira, en primer lugar considero que es como muy importante que todos nuestros equipos electrónicos, aparatos que tenemos, los usemos hasta que haya sido como su final de vida útil definitivamente, ¿no? Porque a veces cambiamos nuestro celular porque ya es obsoleto para nosotros, ¿no? Pero alguien más lo puede seguir utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ¿no? Para mí es como lo mejor usar un equipo hasta que definitivamente o ya no sirva o ya no tenga compostura y ya no lo podamos usar. Antes, pues no. Evaluar se lo puedo volver a utilizar. Y después, pues, identificar, por ejemplo, nuestras comunidades. Si hay, por ejemplo, en ese caso, nosotros, empresas que se dediquen a llevar a cabo el manejo de manera adecuada y con autorizaciones ambientales. De acuerdo. Muchas gracias. No sé si tú quieras. Sí, Adriana, algo más que los oyentes puedan realizar desde casa, desde el hogar o desde el trabajo para mejorar la gestión de los residuos electrónicos. Pues desde casa sería implementar, no depositar los residuos electrónicos junto con la basura que generamos en nuestra casa habitación. Y sobre todo no tratar de manipularlos en casa para tratar de obtener los recursos valorizables valorizables de esos electrónicos. Porque en la casa no contamos con el equipo de protección adecuado para llevar a cabo esa segregación y puede ser nocivo para la salud. Y sobre todo que participen en los reciclatones que organiza en este caso, pues, el gobierno, municipios. En dado caso que no puedan acudir con nosotros o que sea alguna empresa, pues, que participen en esos reciclatones. De acuerdo. Pues, totalmente. Creo que hay un punto muy clave y es la separación. Así es. Empieza en casa y puede ser muy determinante hacia dónde se van a ir los residuos, ¿no? Si van hacia un centro de acopio y tienen un mejor manejo o si se van con todos los demás residuos a los rellenos sanitarios y causan un gran problema. Entonces, hay un gran poder de decisión en la casa, en el hogar o bien en los espacios donde están los grandes generadores, ¿no? Estas grandes empresas que también pueden hacer la diferencia con sus acciones. Pero, sobre todo, creo que lo más importante es el trabajo colectivo que podamos hacer desde todas las instancias, instituciones, gobiernos, ciudad civil y las empresas para gestionar mejor nuestros residuos. Pues, bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos platicado sobre un tema bastante apasionante sobre el cual deberíamos hacer más conciencia. Pero, bueno, antes de finalizar, yo quisiera preguntarle a mi compañera de la conciencia si tiene algo que agregar. Sí, Juan, muchas gracias. Pues, es la frase del día que nos invita a la reflexión. Y esta es de Charles Moore, el oceanógrafo que descubrió la aglomeración de residuos y plástico en el océano. Él dijo, solo los humanos producen basura que la naturaleza no puede digerir. Totalmente, ¿verdad? Solo somos esa especie que está contaminando y contaminando, pero también la misma que puede hacer un cambio. Bien, pues, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión. Y recuerden, ser consciente está en tu mente, pero la acción es tu decisión. Gracias por ver el video.